Cada día aumenta la crisis en Haití, la empobrecida nación del Caribe vecina a Dominicana que las bandas criminales son las que comandan. Para muchos expertos, si la comunidad internacional tuviera oídos, ya su tímpano hubiese explotado, pues la mayoría de los pueblos le han pedido a gritos acciones para liberar Haití de los asesinos, criminales, violadores, saqueadores que han tomado más del 60% de ese país, al que han convertido en un lugar donde nadie quiere visitar. El clamor hasta de muchos países, incluido de los mismos haitianos para que vayan en auxilio, viene de muchos años atrás, incluido antes de la muerte de su ex presidente Jovenel Moïse, pero sus voces poco han sido escuchadas. La realidad es que muchos claman enviar una fuerza internacional para solucionar la grave crisis que padece Haití, pero otros advierten debe hacerse reconociendo los errores que en este sentido fueron cometidos en el pasado. Que se haga un tipo de intervención desde la perspectiva y la decisión que puedan tomar el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional, haciendo ajustes correspondientes y respetando los derechos humanos. La realidad es que la crisis se está profundizando en Haití. La situación es insostenible y la intervención de una fuerza militar es clave, pero lamentablemente nunca se ha cristalizado y concretado ninguna de las acciones que se pueden desarrollar, porque implica recursos financieros y ahí es que pocos no se deciden aportar. Vanessa Vásquez, América Ándria.